Dentro de nuestro cuerpo se encuentra una máquina compleja, una estación de energía, una fábrica de químicos y unidad de desperdicios en una zona. Para operarla, lo único que se necesita es comer. Durante el transcurso de nuestra vida consumimos 30 toneladas de alimentos. Descubra los detalles de nuestra digestión en el Atlas del Cuerpo. ¡Gracias! Dormir y, por ende, digerir. Aunque la mente de Gary está desconectada, su sistema digestivo nunca descansa. Sigue trabajando la cena de anoche. El alimento es el punto de arranque de todo lo que sucede en nuestros cuerpos. Solo digerir esta comida requiere el 10% de nuestros requerimientos diarios de energía. El 70% se consume en mantener el cuerpo funcionando los procesos para mantenernos vivos. Eso deja solamente el 20% de nuestra producción de energía para todas nuestras actividades durante el día. El alimento es el combustible que quemamos cuando nuestros músculos trabajan. Este brinda los nutrientes esenciales que nos mantienen saludables. La comida también suministra los contenidos de nuestro equipo interno de primeros auxilios, que repara los daños del cuerpo y nos pone de nuevo en pie. Gary está listo para desayunar. La comida que interrumpe el ayuno de toda la noche. Desde la mesa al sanitario. La comida hará un viaje de 24 horas a través del cuerpo. La materia prima viene en muchas formas, tamaños y sabores. Durante su vida, una persona promedio consume 8.000 huevos, media tonelada de queso, 6.000 hogazas de pan, 1.000 galones de leche, 24 cerdos y una tonelada de frutas. El procesador de alimento empieza a funcionar cuando tragamos. A medida que tragamos, las acciones reflejas nos interrumpen la respiración. El paladar blando se eleva previniendo que la comida regrese a la nariz. Una aleta elástica detrás de la raíz de la lengua llamada epiglotis se repliega cerrando la laringe, el pasaje de aire hacia los pulmones. La boca llena queda asegurada hacia el esófago, un tubo muscular con una capa parecida a la piel. Ondas de contracción pasan por sus paredes impulsando los contenidos con tal fuerza que uno puede beber estando parado de cabeza. Estas contracciones llamadas peristalsis son el inicio de una banda transportadora que está siempre rotando, llevando el alimento y la bebida a través de todo el proceso de digestión. El solo pensar en comida es suficiente para que la boca se haga agua. Tres pares de glándulas salivares producen a diario cuatro tazas de saliva. Esta surte a través de fuentes en miniatura debajo de la lengua para lubricar la comida y facilitar el tragar. También mantiene la boca y la lengua húmedas. La saliva en realidad empieza a salir cuando hay comida en la boca e inclusive cuando pensamos en algo apetecible. Desde aquí la comida tiene un viaje tortuoso de 11 metros a través del sistema digestivo. Está sujeto a ataques físicos y químicos a medida que el cuerpo desmantela sistemáticamente los complejos ingredientes de los alimentos en los nutrientes básicos que puede utilizar. El asalto empieza masticando. La boca está dotada de 32 dientes diseñados para moler, cortar y rasgar. La superficie blanca de los dientes, el esmalte, es la sustancia más dura del cuerpo, tan dura como el vidrio. Aún así, es un tejido vivo y se pueden reparar los daños menores en su superficie. A medida que los dientes destruyen la estructura física del alimento sólido, la saliva ejecuta un segundo ataque. Contiene dos enzimas, químicos que ayudan a romper la estructura química compleja de los alimentos. Una de estas enzimas convierte las moléculas de almidón en azúcar. Para probar esto, mastique algo que contenga almidón durante uno o dos minutos y podrá ver los resultados de esta reacción química, la sensación de dulzura en su boca. El bocado de comida o bolo pasa por el esófago en un viaje de solo tres segundos. Esta es la puerta de entrada al estómago, una válvula al final del esófago. Mucho más adentro está el interior de una bolsa muscular, aproximadamente del tamaño y forma de un guante de boxeo. El estómago es un procesador de alimentos, pulveriza lo que comemos, lo diluye o lo concentra preparándolo para el próximo paso de la digestión. También es un reservorio para guardar alimentos entre las comidas. Esta caverna es el estómago totalmente ampliado a su máxima capacidad de seis tazas. Los fuertes ácidos hurten atacando y destrozando el alimento. Misteriosamente, se mantienen colume ante sus propios contenidos corrosivos. El secreto radica en sus paredes con válvulas. Están cubiertas de profundas depresiones, cada una forrada de células microscópicas. En un extraño equilibrio, algunas de estas células despiden ácido clorhídrico, mientras que sus vecinas secretan un moco pegajoso. Esto cubre las paredes del estómago y lo protege de la autodestrucción. Las paredes del estómago vierten casi un galón de jugo gástrico al día. Como la saliva, estas glándulas pueden empezar a despedir el jugo inclusive al pensar en comida. El fuego ha sido el aliado de los cocineros desde tiempos prehistóricos. El calor ablanda las fibras uniendo las proteínas y los carbohidratos. La cocción también destruye muchas bacterias nocivas que se encuentran en nuestros alimentos. Los aromas provocativos y los sabores también juegan un papel importante. Estimulan nuestras glándulas para producir la saliva y los jugos gástricos. También producen un placer especial al cocinar. Bueno, a veces. Esta rodaja de pan arde en solo segundos. Si con la misma rapidez liberase su energía en el cuerpo, también arderíamos. El cuerpo tiene formas más sutiles de extraer energía de los alimentos. Pero no importa cómo se libere la energía. Los mismos alimentos siempre liberarán la misma cantidad de energía. Este experimento demuestra la cantidad de energía en el azúcar blanco ordinario. Exactamente medio gramo de carbohidrato puro. La energía se mide en calorías. En el calorímetro, el azúcar arde en un santiamín. Produce dos calorías. Una cucharadita llena de azúcar produce 20 calorías. Todos los carbohidratos producen aproximadamente la misma cantidad de energía. Otros alimentos, tal vez, son más o menos almacenadores eficientes de energía. La grasa contiene más del doble que muchas calorías como el carbohidrato. Mientras que el azúcar en nuestra dieta nos provee energía instantánea, los alimentos grasos nos proveen de una forma más concentrada de combustible. Hace casi tres horas desde que Gary tomó su desayuno. Casi todo salió ya de su estómago y empezó su viaje de seis metros a través del intestino del galo. Si nuestro tracto digestivo fuera un tubo recto como un gusano, tendríamos que tener una estatura de nueve metros con veinte centímetros. Pero nuestros intestinos están ordenadamente doblados en forma de cincines que encajan dentro de un cuerpo de tamaño adecuado. La peristalsis continúa su papel de banda transportadora sacando el quimo del estómago por medio de esta pequeña válvula sin retorno. Cada contracción forza una cucharadita de quimo hacia la parte superior del intestino delgado, el duodeno. Aquí, la superficie interna de los intestinos se convierte en un forro húmedo aterciopelado. Está especialmente diseñado para absorber los constituyentes desmenuzados del alimento. Estas diminutas proyecciones en forma de dedos llamadas folículos pilares aumentan el área de absorción de los nutrientes. Dan al forro del intestino delgado un área diez veces mayor que la superficie de nuestra piel, lo suficiente para tapizar un salón. De aquí pasan los nutrientes del intestino al torrente sanguíneo. Cada uno de los diminutos folículos pilares contiene una red de vasos sanguíneos que absorben glucosa y aminoácidos, los bloques de producción de carbohidratos y proteínas. La grasa fluye por minúsculos tubos en los folículos. Estos se conectan a otros sistemas de bombeo del cuerpo, los vasos linfáticos, los cuales van a dar a la circulación de la sangre. Esta densa red de microscópicos tubos está enrollada alrededor del intestino delgado, la cual transporta los componentes de los alimentos. Después de que ingerimos una comida pesada, la sangre fluye a estos capilares de otras partes del cuerpo, debilitando nuestros músculos y se nubla nuestro cerebro. Nosotros somos lo que comemos. Y un cuerpo sano necesita una dieta balanceada. La ciencia de la nutrición ha determinado los ingredientes esenciales. De miles de alimentos diferentes, nuestros cuerpos solo necesitan 40 nutrientes diferentes. No existe una dieta perfecta. Lo que es carne para algunos, para otros es veneno. Las frutas son ricas en azúcares, minerales y vitaminas. Este es un cristal puro de vitamina C que se halla en los cítricos, como las naranjas. Es la responsable de la salud de nuestros huesos, encías y dientes. Los vegetales son una excelente fuente de carbohidratos. También suministran vitaminas y minerales que mantienen nuestra vista brillante. Los pescados nos dan vitamina E. La carne y los lácteos contienen proteínas, grasas y calcio, para la salud de las uñas, piel y cabello. Los granos son una excelente fuente de nutrientes, pero muchos granos crudos son tóxicos hasta no haber germinado. Los cereales contienen material no digerible llamado salvado. Ayuda a que el alimento se mantenga en movimiento en el intestino. En contraste, necesitamos solo pequeñísimas cantidades de algunas vitaminas, solo una cucharadita durante toda la vida. Para digerir todas estas diferentes sustancias, tres órganos reunidos alrededor del estómago producen un cóctel de jugos digestivos. El hígado, la vesícula y el páncreas arrojan sus químicos en un mismo ducto que va por todo el interior del duodeno antes de entrar a una pequeña válvula llamada el esfínter de odio. A diario, el hígado produce cuatro pintas de un líquido verde llamado bilis. A medida que el quimo fluye por el intestino, la bilis ayuda a romper los glóbulos de grasa y algunas vitaminas que puedan ser absorbidas. Las ondas de la peristalsis impulsa la carga de quimo con ácido a lo más profundo del intestino delgado, poniendo en peligro su delicada capa. Así los nervios de las paredes intestinales activan el páncreas para la fabricación de un líquido alcalino que neutraliza el ácido. Este jugo pancreático también contiene poderosas enzimas. Estas terminan el proceso de convertir en moléculas más simples a los ingredientes del químico. Aquí es donde el cuerpo empieza a parecerse a aquellos bloques de construcción. El hígado es el órgano más grande del cuerpo, con más de 500 funciones diferentes. Es una fábrica química bastante atareada, conformada de 75.000 grupos idénticos de células. El hígado filtra los nutrientes que transportan los vasos sanguíneos directamente del intestino delgado. Aquí se mezclan de nuevo en las altamente complejas proteínas y moléculas grasas que el cuerpo requiere. También es un almacenador de azúcar que provee la energía requerida. Seis horas después del desayuno, la comida despojada de sus nutrientes empieza la fase final de su viaje. Un lento paso de un metro con 53 centímetros a través del intestino grueso. Queda dispuesta para la tercera fase de la digestión. Un enorme número de bacterias reside en el intestino grueso viviendo de los restos de nuestro alimento digerido. Estas bacterias son inofensivas en el tracto digestivo. En realidad, nos ayudan a producir pequeñas cantidades de ciertas vitaminas. Las bacterias, no los restos de alimentos, forman la mayor parte de nuestro desecho sólido. El último componente es el agua. Una substancia tan importante que el cuerpo constantemente la extrae de nuestros productos de desecho. El agua conforma hasta el 60% del cuerpo humano. Diez galones en total. Sin embargo, estamos en constante peligro de secarnos. Para jugar su papel en nuestro control de agua, el forro del tracto digestivo a medida que entramos al intestino grueso cambia de células que absorben los nutrientes a células diseñadas para filtrar el agua. Nuestros jugos digestivos han transformado el alimento original en una materia fangosa y el cuerpo necesita recuperar el agua. Dos terceras partes del agua del quimo son extraídas por el intestino grueso, filtradas por un tamiz microscópico de células. Miles de vasos sanguíneos en las paredes intestinales se empapan en 20 tazas de agua diarias. Una densa red de capilares transporta el agua requerida y toma los nutrientes absorbidos de los intestinos y los pone en circulación. Las paredes musculares del intestino grueso llevan su contenido hacia el recto, el final del viaje de 10 metros a través del tracto digestivo. Los órganos a cargo de equilibrar nuestra agua son los dos riñones. Ellos filtran la sangre, expulsan cualquier desperdicio a través de largos tubos que aquí se muestran de color rojo. Amplias arterias y venas procuran que fluya cantidad de sangre a través de los riñones. Toda la sangre de nuestro cuerpo circula por ellos cada cinco minutos, es decir, 400 galones al día y 10 millones de galones durante toda la vida. Cada riñón contiene más de un millón de unidades filtrantes. La sangre fluye a través de nudos capilares. El agua y el desperdicio son filtrados y luego recogidos por tubos entrelazados. El 99% del agua limpia regresa a la sangre. El líquido restante, la orina, fluye hacia ductos de recolección y luego baja por largos tubos llamados ureteres. A diario fluyen a través de estos tubos apenas unas cuantas tazas de agua. La cantidad depende de la cantidad de líquido que bebamos y de cuánto sudemos. La orina se produce lentamente durante el sueño y mucho más deprisa estando en actividad. El viaje de 30 centímetros y medio termina en la vejiga. La orina se expulsa desde el extremo de los ureteres. Sus paredes musculares elásticas se expanden a medida que se llena. Cuando está vacía, la vejiga queda del tamaño de una luz. Alcanza el tamaño de un puño antes que requiera ser desocupada. El procesador de alimentos funciona en su mayoría automáticamente. Pero la fase final, la excreción, está bajo nuestro control consciente, justamente como la primera parte del proceso digestivo. Comer, digerir y excretar es un ciclo interminable. Hasta los alimentos más exóticos tienen su propósito exclusivo. mantenernos vivos y saludables gracias al trabajo no visto de día y de noche de nuestro procesador de alimentos que nunca se queja. Dentro de nuestro cuerpo se moviliza un ejército. defiende su territorio contra los invasores.